Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción desde la librería. Hola, yo soy Jonathan de La Sombra de la Librería para contaros un poco este proyecto que se llama Efimera por Librerías, que espero podáis ver por aquí. Es un proyecto en el que la idea que se ha tenido es que 10 librerías independientes apoyen a 30 editoriales pequeñas. Esas 30 pequeñas editoriales han sido acogidas por nosotros, por las diferentes librerías independientes, y cada una de ellas, cada librería ha acogido sobre todo tres editoriales independientes de las que tenemos todo el fondo. Eso no significa que no tengamos del resto de editoriales, podemos tener todo el fondo, podemos tener parte, eso ya es a parte independiente. Entonces, con estas librerías, con este evento, lo que se hace la gente de Efimera es intentar dar visibilidad a esas pequeñas editoriales, y en un año como este, tan complicado, dado que no se puede hacer como se fue el año pasado, una reunión para que estemos todos juntos, facilitar que la gente vea esas librerías que durante todo el año tienen estos fondos. Para hacerlo, además, pues se ha hecho un sistema, que es un sistema de... voy a abrir aquí el folleto, a ver si soy capaz de mostrarlo sin que se me caiga nada al suelo. Es un sistema como de pasaporte en el que se sellan las editoriales. Que se han comprado en las diferentes librerías. Así podéis conseguir sellos de librerías y tachar editoriales. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, con una compra de una editorial se dan láminas. Esta es la nuestra. Cada una de las diez librerías tenemos una lámina distinta. Cuando llevas tres editoriales tachadas, una bolsa de tela con una ilustración, y cuando ya llevas diez editoriales entras en un sorteo, con diez librerías puedes optar otro sorteo. Eso ya, pues un poco para que también la gente se anime a ir conociendo todas esas pequeñas editoriales y a seguir una vez más. Cojo el mapita que os he enseñado antes y por el otro lado, que hace un poco de viento, está el mapa de donde están las diferentes librerías para que podáis visitarlas. Entonces están por un lado las editoriales y por el otro las librerías. Bueno, nosotros en La Sombra, que estamos en San Pedro, en el número 20, cerquita de Atocha, más cerca todavía del CaixaForum, hemos tenido a tres editoriales, a Episcaya, a Aurora Dorada, y hoy tenemos a la tercera de las editoriales que estamos teniendo todo este fondo, recomendando, moviendo, que es la Biblioteca de Carfax. Bueno, pues Shaila, María, buenos días, buenas tardes. Hola. Buenas noches. Y contamos también, como esto es un poco lío, para echarnos una mano con el periodista colaborador habitual de esta casa, sufrido participante desde su domicilio, John Tones. Hola, John. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, os dejo aquí, luego entraré, más adelante, como decía, los participantes, la gente de fuera, entráis directamente sin sonido, y doy por hecho que muchos sin cámara, y luego habrá un pequeño momento para preguntas y demás. Mientras tanto, tenéis abajo, a la izquierda, el chat, en el que podéis escribir lo que queráis para ir comentando. Yo entraré de cuando en cuando, pero el grueso va a quedar en manos de Tones, que se lo dejo ya mismo, y en el de Shaila y María. Así que, bueno, luego nos vemos, o luego nos seguimos viendo en este Efimera por librerías. Todo vuestro, chicos. Gracias. Gracias. Pues nada, pues estupendo, yo encantado de estar aquí hablando con, lo saben, Shaila y María, una de mis editoriales favoritas de España, porque tienen muy buen criterio escogiendo los lanzamientos que hacen. Yo todavía no he leído ningún libro que hayan sacado que directamente no me haya entusiasmado. Y bueno, hoy vamos a hablar de un par de sus últimas novedades y un poco también en general de la editorial y de sus intenciones y sus propósitos. Así que, pues contadme un poco, hacerme un pequeño resumen de la historia de la editorial, cuándo nace, cómo, por qué y demás. Pues, bueno, algunos que ya empezáis a saber nuestra historia, María y yo nos conocimos en un taller de edición profesional, donde, bueno, pues te enseñaban un poco los entresijos del mundo editorial. Lo bueno que tenía ese taller de los libros, que lo organiza Ático, Ático de los Libros, es que participaban editores en activo de editoriales independientes, Impedimenta, Nórdica, Sajalín también. Y bueno, el objetivo del taller era que te montara al final o pudiera iniciar tu propio proyecto editorial. Aunque la verdad es que la mayoría de los que estábamos allí siempre decíamos, no, nosotros queremos trabajar en una editorial que ya esté montada. Porque el momento de este emprendimiento como que da un poco de susto por las dificultades que conlleva, evidentemente. Pero bueno, María y yo empezamos a hablar y ella siempre decía que le encantaría poder montar una editorial de libros de terror, de literatura de terror, porque aquí en España pues no era muy común, una editorial que estuviera específicamente dedicada a este tipo de literatura. Y a mí me apasionó, me encantó empezar a leer este tipo de literatura que no era de lo que yo solía leer, y bueno, pues al final no sé cómo fue una retroalimentación entre las dos de... ¡Venga que sí! Bueno, no, venga que sí. Y al final fue que sí, y fue terminar el curso y a empezar a hacer las gestiones para montar la empresa, toda la burocracia horrible y tal. Y la parte guay de, pues mira, vamos a sacar este libro, este libro está libre de derechos, vamos a buscarle un traductor, este libro no está libre de derechos, vamos a buscarle los derechos. Y así. Aprender, básicamente, lo que era exactamente todo. Y en 2017 sacamos el primero. Sí. Aprender y equivocarnos al principio con las tiradas, equivocarnos, pues no sé, a la hora, por ejemplo, bueno, equivocarnos, pues de esto que no sabes, que maquetas y que dices, no, esto no funciona, y cambia esto y que cambia lo otro, esas cosillas. ¿Y con qué empezasteis? ¿Cuáles fueron vuestros primeros libros? Pues el primero fue Las ratas, de James Herbert, que nos hacía mucha ilusión porque está guay. Sí. Está súper bien. Y hacía un montón que no estaba publicado, o sea, lo habían publicado aquí en los años 70 cuando lo publicaron en Inglaterra y aquí no, y era como, joder, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Porque James Herbert era como, o sea, es un, o sea, lo voy a decir que molestí en Inglés, que a él le molestaría, pero, o sea, que era un poco eso, que era muy, muy importante, era un autor de terror muy importante, aquí casi no había, casi no había nada traducido suyo. Y luego ya se hicimos Sweeney, Sweeney II, que también queríamos eso, pues, como era un Penny Dreadful que se había publicado por entregas, que era muy común en el siglo XIX, queríamos sacarlo entero. Y después fue Experimental Film que comentaba antes Jonathan, que es una novela de una escritora contemporánea, Gemma Files, y bueno, eso fue lo que me ha marcado un poco el desarrollo posterior, ¿no? Porque no salió bien y leíamos que salió reproducir lo que es el hacer. Libros contemporáneos que se están publicando, que están en el circuito. Los últimos cinco años son una cosa chica. Ahora mismo, un poco de rescate de libros que se publicaron y fueron muy, tuvieron mucho éxito en su momento, tipo 70, 80, 90, que nunca llegaron a España o que... Llegaron, pero no se han vuelto. No sé, están descatalogados. Y luego los clásicos, que bueno, sacamos su inito, pero luego decidimos que nos íbamos a centrar un poco más en lo que, en relatos escritos por mujeres. Para dar un poco de visibilidad, porque bueno, había sido autora muy prolífica y con mucho éxito en su momento y que ahora pues son prácticamente desconocidas. Claro, de hecho hace muy poco habéis publicado una recopilación de historias de fantasmas de una autora victoriana, ¿no? Bueno, a principios de... hace un año. ¿Hace ya un año? ¿En serio? Sí, fue el primero de este año. Y es que ahora lo que estamos haciendo es preparar otro, a lo mejor por eso, porque lo anunciamos... Igual, sí, igual ha sido eso, sí. Lo anunciamos, pues no sé, ahora unas semanas, que iba a ser el primer libro del año que viene. Ah, eso es eso. Que era El viento en el rosal y otra historia de lo sobrenatural. De Mary Wilkins Freeman, sí. Y entonces, ¿ha habido como una evolución en vuestras decisiones o algo? ¿O básicamente os mantenéis un poco firmes en esa...? Pues, más o menos nos mantenemos bastante fieles. Pero sí que es verdad que, a ver, si intentamos seguir yo creo que un poco ese patrón, porque a nosotras nos parece muy interesante tener esas tres opciones, a mí sí que es verdad que a lo mejor sí, o sea, que tampoco somos ahí como esto tiene que ser así, así o así. O sea, pues este año es cierto que al final tuvimos que sacar un libro menos de lo que solemos, que solemos publicar cinco, y este año, pues la pandemia, pues hemos sacado cuatro y pues dejamos a Mary Wilkins para el año que viene, pues porque preferíamos, creíamos eso, pues que nos interesaba más, pues sacar a Jack Ketchum o a Nadia Wilkins. Entonces eso, sí que queremos seguir ese camino, pero tampoco... Sí, a ver, nos sacamos muchos libros al año, cinco o seis, y entonces es fácil mantener ese equilibrio el año que viene, porque en principio va a haber un poco más de peso de libros contemporáneos porque vamos a sacar dos. Pero bueno, sí. ¿Cuántos libros sacáis al año? Cinco, cinco, cinco. Y dices que este año se ha afectado la pandemia, pero por lo que veo tampoco demasiado, ¿no? ¿Cómo os ha... ¿Ha sido muy fuerte el golpe o no demasiado al ser una editorial pequeña? Claro, fue un poco de susto, como para todos, en marzo, porque sacábamos un libro en marzo y fue justo la semana en la que nos confinaron. Entonces, claro, pues no, que fue Baxter, por ejemplo. Y entonces eso nos pegó un poco susto, pero sí que es cierto que como sacamos tan pocos libros, el hecho, o sea, hemos tenido que quitar uno, entonces nos hemos tenido un poco de que tampoco nos ha afectado, pero hemos podido seguir más o menos por eso, porque al sacar pocos libros, pues te puedes organizar un poco mejor. No es como que de repente si sacas 30 al año y has tenido que sacar 15, pues me imagino que lo has acusado más, y nosotras un poquito menos. Lees la ventaja de ser pequeño, te permite reorganizarte un poco sobre la marcha y que no te veas tan afectado. Y en general, ¿qué planes tenéis para el futuro? ¿Hay algún título que podáis desvelar? Sí, 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 los del año que viene los tenemos todos. Los tenemos todos ya. De pelado. ¿Qué tenéis previsto? Pues el que te comentábamos antes de la señora Victoriana, que estaba programado para este año, pero no pudo ser. Luego vendrá Bohemios del Valle de Sescua, de W.H. Pugman, que es un autor estadounidense, es un libro que es muy lobetrachtiano, porque él estaba muy influenciado por Lovecraft, entonces el libro está a tope con eso, y son como relatos todos basados en la misma área. Sí, él creó su mundo paralelo, bueno, su mundo paralelo, paralelo al que creó Lovecraft, digamos, en el Valle de Sescua. Y entonces son relatos que tienen todo que ver ambientados ahí, y la verdad es que está guapa. Qué buena pinta. Sí, sí, sí. Los mismos personajes salen también, pues bueno, los dioses. Sí, o sea, luego tiene, o sea, es un... El roba, o sea, el roba, que es decir, ¿no? Bebe de la tradición. Sí, que aparecen personajes y referencias directas al trabajo de Lovecraft, entonces está muy bien. Así te va a gustar. Muchas gracias. Y después, bueno, es que lo traduce Erika Couto Ferreira, el siguiente es de Elizabeth Ekstrom, y bueno, en inglés se llama When the Darkness Lovers, y son dos novelas cortas, el que da nombre al libro y What Beauty Is. Y bueno, pues es... Ese es de los años 80, por ejemplo. Y es una pasada. O sea, yo la verdad es que lo lees y dices, que qué rabia que aquí, o sea, que rabia quiere decir, que se ha quedado como tapadico, y dices, y este libro aquí ni siquiera, ¿sabes? A nadie le interesó, que dice, en los años 80. Sí. No, si está súper bien. Está muy bien. De hecho, le van a hacer una película del primero. Y bueno, es más en el... A ver, como en la tradición de Shirley Jackson o de Daphne y Mariel, más sutil, más psicológico, algo más... No es un terror abrupto, violento, como el de Jack Ketchum. No es sangriento, no es, pero es muy mal rollo. Sí, eso. Y este nos lo traduce Blanca Madrigues, que es quien también lo tradujo Baxter. Sí. Que ponemos a nuestro Baxter. Eso lo que haremos para principios de año, los seis primeros meses antes de verano. Y luego, después del verano, pues vendrán los dos libros que son más contemporáneos. Uno de Gemma Files, que además coincide que los dos repetimos autor, y el otro de Stephen Graham Jones, que es el de Mestizo y ella es la que escribió Trimental Film. Y el de Stephen Graham Jones, que es un libro que ha sido, o sea, que está en todas las listas de los mejores de terror de este año, porque la verdad es que el libro es una pasada, que es All the Wood Indians. No, The Only Wood Indians. The Only Wood Indians. Sí, sí. Y está, es una novela que la verdad es que mola un montón. Y Gemma es, son relatos, que hablamos con ella y le dijimos que queríamos publicar algo suyo y como ella tiene muchos, o sea, a la verdad es que ha escrito un montón de relatos y le dijimos, pues si quieres tú hacernos la selección y está guay. Y ese nos lo traduce Pilar Ramerez Tello, que nos produjo también Cero, y con Stephen Graham Jones repetimos con Manuel de los Reyes que tradujo Mestizos. En el chat están aplaudiendo el que vayáis a publicar otro de Gemma Files, que la verdad es que es estupendo, el Experimental Film es alucinante. Además tiene un relato con los mismos personajes. No todos, pero hay un relato que son personajes de Experimental Film y está guay. Sí, yo cuando me estaba leyendo los libros y los vi ahí dije, ¡ay, mira! Son como reencontrarte con viejos conocidos. Sí. Bueno, pues si os parece vamos a hablar un poco de estos dos libros nuevos que tenéis. Uno de ellos es, ya dijo, Destruye, de Nadia Bulkin, que es un autor bastante joven, que tiene 33 años y además es de ascendencia indonesia. ¿Esto se nota en la novela? Es una recopilación de relatos, si no me equivoco. Sí. ¿Y esto se nota su origen en lo que escribe? Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que es una de las cosas que caracteriza a la antología porque son relatos que ella escribió, yo creo que desde 2000, a lo mejor lo digo mal, pero entre 2007 y ahora 2017 y que los fue publicando como en diferentes revistas y demás y luego ya pues eso lo publicaron como una antología en el 2017. Y es una de las cosas que yo creo que lo caracterizan porque se plasma, o sea, esa mezcla que tiene ella de soy indonesia, soy americana, es como hay algunos relatos que son muy, vamos, que básicamente nunca llegan a decir a lo mejor directamente que es indonesia, pero se ve que están ambientados ahí y luego te mezclas con otro que es folclore americano del pueblo de ahí del medio este tal y es muy, muy interesante porque además no, no sé cómo decirlo, son muy distintos entre sí los relatos pero no desentonan. O sea, tú vas leyéndolo y vas como que de uno pasas a otro y vas ahí como diciendo, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? Sí, y de hecho en la traducción que la hizo Antonio Rivas en Puerredes, quienes lo sigan es Gorinkai, él no, cuando nos la entregó dijo, mira, hay relatos en los que se utilizan palabras que son de origen indonesio y no las voy a traducir porque cuando estás metido dentro de la ambientación de la novela se sabe perfectamente que se está refiriendo a algún tipo de hechicero o mago o algún tipo de chamán así, yo las voy a dejar porque sirven también un poco para mantener esa ambientación y nosotras le dijimos que nos parecía muy bien y además que lleva razón. Así que, sí. Además, la recopilación estuvo nominada al Shirley Jackson en 2017, que es uno de los premios más prestigiosos del género. Y bueno, hacemos un resumen de alguno de esos relatos, sin spoilers, claro, pero un poco de qué va para que nos hagamos una idea. Bueno, pues a ver, yo resumiría que creo que son mis favoritos, que es el primero y el último. O sea, la verdad que sí, es como empieza boom y acaba boom. Y el primero, por ejemplo, se llama zona de convergencia intertropical y que empieza eso, ¿no? Como era la primera frase que era al principio de todos los tiempos el general se comía una bala y ya empiezas con eso y dices, ¿qué me va a contar? Y sí que es uno de esos relatos que está ambientado en Indonesia, coge referencias muy fuertes de la dictadura de Suarto que hubo allí y es eso, es como un general que quiere realmente llegar a unos límites de poder dominar todo y a lo que está dispuesto a llegar para hacerlo y como eso, hasta dónde llega solo por poder y es muy, muy interesante. Y el último que se llama Sin dioses ni amos, que ese lo escribió específicamente para la antología cuando lo iban a publicar, que a mí me encanta porque es de... va de demonios, es estupendo, va de una familia de mujeres que no pueden tener hijos varones porque si tienen hijos varones es la reencarnación del demonio, como quien dice. Sí, lo voy a mandar, es eso y es una pasada, está guay porque es como, es un poco... o sea, lo mezcla porque tiene un punto como de road movie porque van ahí en la carretera que van porque van a un sitio y luego cuando allí llegan y es como parece como de estas películas de eso, de exorcismos, ahí en una casa y a ver qué va a pasar y es una pasada. Sí, acaba ahí. Y, pues, bueno, seguimos porque en realidad eso son... no, está muy bien porque esos son de los más característicos, luego hay otros que... que, bueno, beben como decía ella antes de la tradición y el folclore más americano, que se sitúa de... sí, el de... que se llama Cero Absoluto y es de... pues... es un chaval que crece sin padre, un día su madre le enseña una foto del que supuestamente es su padre y resulta que tiene una cornamenta increíble y él luego se lo encuentra, ¿no?, porque lo han atrapado, es un pueblecito que vive... que está situado al lado de un bosque en el que alguna vez la gente se pierde o las mujeres llegan y están embarazadas de cosas raras y eso, bueno, está muy bien. A mí me gusta mucho la mezcla que hace ella, ¿no?, y cómo vuelca toda su tradición y toda su experiencia en los relatos. Y muchos, la mayoría además, están protagonizados por... por mujeres también son... son chicas. Se llama Ella el Hijo Destruye, si te voy a contar. Sí, por lo que contáis y por lo que sé y he leído, son muy característicos de sus monstruos y las cosas sobrenaturales que cuenta son muy características del folclore de Indonesia. Pero me da la impresión que no solo lo que son los monstruos y las criaturas en sí, sino también la forma de verlo sobrenatural, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que me decís de que pasan cosas como muy locas y demás, yo esto por lo que tengo visto de películas de terror indonesias y demás, es como una cosa imprevisible y frenética y que se mezcla continuamente lo dramático con cosas que rozan lo cómico, ¿verdad? ¿Es así el libro también? ¿Tanto como cómico? No, yo creo que... Pero, bueno, más que cómico, como grotesco hasta el punto de resultar un poco chocante, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí, porque, por ejemplo, el de Te quiero chica es también un poco... lo que se desata ahí al final, esa venganza ahí... Sí, sí, eso es verdad. O sea, como que coge... sí que tiene... O sea, hay muchos monstruos en los relatos, no siempre... no siempre... o sea, qué decir, porque, por ejemplo, en el primero también es el... en general se está convirtiendo como en un monstruo, pero... o sea, con esto quiero decir que sí que hay uno, que sí que hay un monstruo proper, que es como, hola, soy el monstruo, o sea, con Visala soy un monstruo, pero luego hay muchos monstruos que están como escondidos en el de Te quiero chicas, es ella que luego se convierte como en un monstruo, o sea, están ahí como... Son como... algunas veces son un poco como monstruos interiores, que toman vida, que se personifican y salen, ¿no? Están ahí. Porque, por ejemplo, cuando fue mala, que este... yo siempre al final pensaba... Es como... el monstruo es ella, en realidad, que se as... bueno, lo estamos destripando un poco, pero... Spoiler, no. Pero sí que buena idea es que ella se asume al final, ¿no? Y se acepta un poco como... bueno, pues ya está, sí, soy yo. También es una historia de un hotel encantado, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Esa también está, eso, como en... es muy indonesio, ese. Porque es un hotel que está, de hecho, que es un hotel que está en Indonesia, que era como muy... donde iban todos los generales, era como un hotel muy, muy lujoso, y que, claro, estaba ya un poco de capa caída, y la historia es como que se cree que hay un... o sea, que un general que también fue allí, como su harto, o sea, como el dictador, estaba allí, como que se suicidó allí, o que... Se fue allí a morir. Se fue allí a morir. Entonces, como que... Porque él era de ese pueblo o algo así, o de cerca del mar, o algo así. Pero, pues, que creen que la habitación está encantada por el fantasma, ¿no? De este general, de este tal. Entonces, la gente va ahí como, yo quiero dormir aquí, porque está el fantasma en general, y, bueno, no vamos a... Bueno, eso, por ejemplo, sí que es un poco como cómico, porque es la gente que hace turismo de este... Sí, turismo de fantasmas, que eso existe. O sea, que la gente hace turismo... Sí, hace turismo de fantasmas, sí. Fantasmas, bueno, y no solo de fantasmas, como de crímenes, en plan... Sí, es que... Como habían vivido la dictadura y eso, pues, como organizaban turísticos por los sitios en donde habían torturado gente, donde había muerto no sé quién... Y dije, bueno, vale. Bueno, para que lo sepáis, bueno, igual lo sabéis, lo leí en una entrevista con la autora. Al parecer, la inspiración para este cuento estuvo en un programa que vio que era uno de estos tipos, tipo Iker Jiménez, o sea, como medio documental sobre fenómenos sobrenaturales, que lo ha dado un hotel encantado, en el que creían que estaba el fantasma de Hitler. Entonces, la autora, al verlo, pensó, joder, es que como no sea el fantasma de Hitler de verdad, el fantasma debe de estar pensando, joder, vaya movida, que me confonden con Hitler, que movida es esta. Y dice que seguir tirando de ese hilo fue como se le ocurrió la idea de la historia. Tiene sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vale. Es que es muy peculiar porque es un poco como ese, el orgullo del fantasma. Claro. Encima, encima, encima ni siquiera soy yo, sabes, como, Dios mío. Es verdad. Pues también leí en esta entrevista con la autora que el cuento que habéis dicho de Intertropical Convergence Zone, o sea, zona de convergencia intertropical, es de algo muy propio de Indonesia, que es como la mezcla de este rollo de militares y tal, como con rituales de magia negra y demás. Sí, de hecho, o sea, es curioso porque, por ejemplo, Rafa Martín, que es el que nos hace las cubiertas, cuando le hablé de, se leyó el relato y le fascinó eso y, de hecho, o sea, en la cubierta, que no sé si se ve, pero está eso, es como, es el demonio que está vestido, o sea, es traje militar, o sea, hizo ahí la mezcla de decir, porque es una cosa, eso ahí como, que está muy, muy unida de cómo el, o sea, si los militares está con lo místico para conseguir el poder. Muy bien, pues este libro tiene pintaza, para qué vamos a decir otra cosa, así que lo leeremos. Y pasamos a otro, el de Jack Ketchum, que es diametralmente opuesto, ¿no? Es una cosa completamente distinta, que es la chica de al lado. Contadme un poco. Aquí no hay nada fantástico, por desgracia, ojalá pudieras decir, este monstruo no existe, pero sí que existe, sí. Bueno, pues probablemente sea el libro más reconocido de Jack Ketchum, hicieron películas y por lo que supuso, ¿no?, dentro del... De la historia de la literatura de terror. Bueno, como explica Brian Keane en la introducción, pues bueno, él mismo decía que siempre había sido un lector compulsivo de este tipo de literatura, y que él estaba encantado, pero sentía precisamente que algo faltaba. Y lo que faltaba era Jack Ketchum y la chica de al lado, ¿no? El volcar el sentido, el sentimiento en la literatura de terror. O sea, lo acusaron un poco de que era un poco pornográfico en cuanto a la representación de la violencia, pero el propio Jack Ketchum siempre dijo que eso no era así, que era la naturaleza humana, que era lo que existía en la realidad, ¿no? Claro. Sí, porque sí que es verdad que él, o sea, estaba... Como el terror también se divide ahí en multitud de cosas, ¿no? Y entonces decían, claro, pues esto, o sea, Jack Ketchum es splatterpunk, o sea, o tiene ahí este momento de sangre de todo lo más desagradable, que de hecho es verdad que la primera de sus novelas, la de off-season, de los caníbales, pues hombre, pues muy agradable no era. Pero llegó, o sea, llegó con la chica de al lado y él... Claro, porque realmente no es una historia, es una historia horrible, pero no es una historia sangrienta, o sea, no es una historia que realmente la violencia, o sea, esté ahí como recreándose en ella, no sé si me explico, o sea, es como es algo que está ahí, te lo planta, es como esto es lo que está pasando, toma, ¿sabes, no? O sea, asúmelo porque es que esto es así, la gente es mala, y te da mucho sentido, o sea, no lo estás viendo como algo ajeno, es que estás metida ahí diciendo, o sea, Dios mío, y sufre de verdad, y sabes que no es algo gratuito, eso, que no es gratuito, quiero decir, o sea, que es algo como que todo tiene un sentido de por qué estoy llegando a donde estoy llegando, o sea... Es el único autor que de momento, porque por lo que habéis dicho vais a repetir en 2021, con el que habéis repetido, ¿no? Porque ya publicaste J.R.I. Sí. ¿Cómo fue la respuesta, J.R.I.? ¿Fue bien y por eso os habéis animado? Pues, bueno, es que yo creo que este libro lo queríamos sacar nosotros desde el principio, es un libro que te deja mucho pozo, te afecta mucho, y es verdad que no es para todo el mundo, pero bueno, nosotros pensábamos que era algo que nos gustaría tener en el catálogo, y cuando tuvimos la oportunidad de, o sea, sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad de sacar algo de J.R.I.S. lo que, como ya se había publicado y tampoco hacía, bueno, hace años, diez años o así, pero bueno, quisimos sacar algo que no se hubiese publicado de J.R.I.S. Sí, sí, o sea, la verdad que la gente, o sea, porque Jack Ketchum una cosa que tiene es que es muy bueno lo que hace, entonces él te va a contar, o sea, te lleva muy bien, es uno de los libros que se leen, o sea, bueno, estoy con una angustia, pero J.R.I.S. por ejemplo es un libro muy, que va muy rápido, que te lleva a la historia muy pam pam pam, porque era un narrador estupendo, Jack Ketchum es una de esas cosas que dices, te lleva de la mano en la historia muy bien. Es que te los bebes, yo me estoy leyendo ahora uno de él y cuando te has querido dar cuenta te has terminado el libro y has dicho cómo ha pasado esto, es que se bebe, se bebe, la forma que tienes de escribir es que no te das cuenta y te metes la historia y por más que sea desagradable, pero a mí ha habido gente que me lo ha dicho que estás con las chicas al lado, que es desagradable, que lo quieres dejar a un lado y sin embargo no puede, quieres saber qué pasa, quieres terminar con la historia. Eso además es muy peculiar porque eso refleja lo que pasa en el libro, o sea, vamos a hacer un mini resumen de lo que pasa en el libro, que también no hemos dicho nada. Adelante. Básicamente es la historia que está basada en un hecho real que pasó en los años 60, que es el asesinato de Silvia Likens, que era una adolescente, entonces básicamente la historia es eso, es como aparece una chica y su hermana en la casa de al lado del que es el protagonista, el narrador, que es un chaval de 12 años, 12-13 años, en un verano, esto es en Nueva Jersey, ahí en un suburbio tal, entonces es como que aparecen como dos personas extrañas a lo que es toda la cuadrilla del barrio y demás y porque sus padres se han muerto en un accidente, entonces han tenido que ir a quedar con la familiar más cercana, que es una mujer, Ruth, que vive con sus tres hijos. Y entonces ahí empieza, cómo empieza, pues no se sabe y termina, Meg, que es la protagonista, o sea, la chica de al lado termina en un sótano encerrada y de ahí, pues, para adelante. Y entonces pasa un poco eso porque es como, el narrador es un espectador de las cosas que pasan, él como con otros chavales del barrio también y es como, sabes que hay algo que no está bien y no puedes parar, o sea, no puedes dejar de ir, no puedes dejar de mirar, no puedes dejar de ver qué está pasando. Y entonces yo creo que cuando lo lees, pues te pasa un poco eso, ¿no? Sí, es exacta, yo cuando me lo contaba la gente decía, si es que ves, es lo que está pasando en la novela. O sea, tú sabes que lo quieres dejar y quieres dejar de mirar y lo intentas, pero no puedes. Al final acabas volviendo como el protagonista, bueno, el protagonista, el narrador, acaba volviendo a la casa, a ver. Y eso es horrible porque, o sea, terminas, o sea, es decir, que el libro lo que pasa es que se queda contigo en el sentido de, qué horror, ¿no? O sea, como el ser humano, o sea, te horrorizas, dices, Dios mío, el ser humano que sea capaz de hacer esto, y a la vez piensas, o sea, ¿yo qué habría hecho? ¿no? O sea, por supuesto piensas, yo no, yo esto no. Pero que, y esto es un caso muy, muy extremo, pero como que sí que te obliga un poco eso, que la presión de grupo, también, claro, os he contado, lo has ambientado en 1958, en chavales que tienen eso, 12, 13 años, que tienen todo alborotado, entonces también es un poco como el, es un momento muy concreto en el que dices, tienes permiso de un adulto que te está diciendo, ¿no? O sea, como que esto está bien, entonces, ¿cómo te dejas llevar por eso diciendo, ah, pues los adultos me dicen que está bien? Pues, vale, entonces, trata muchas cosas, a mí parece que es un libro que trata, de verdad, o sea, que vale, te puedes quedar en la superficie, que es el horror del horror, pero que por dentro tiene un montón. Es quizás el autor así más pulp, por así decirlo, que habéis publicado, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es verdad que, hombre, James Herbert tiene también su puntito un poco más digital, pero sí, Jack Ketchum, gana, yo creo. Sí. Bueno, para quien no lo sepa, Jack Ketchum, la verdad es que es un autor como muy de culto y que todos los aficionados conocemos mucho, pero que no ha tenido demasiada suerte en España, no ha sido muy publicado. De hecho, su primera novela, que es Al acecho, se llamó aquí, pues eso está agotadísimo. Espero que en algún momento os animéis, porque es una peli de caníbales salvajes, que, bueno, es una peli muy similar a Las colinas tienen ojos, a la peli de Westraven, de campistas y caníbales. Y luego tiene otra, se llama Al otro lado del río, que es una novela corta, pero que también está agotada la edición en español. O sea, que ahora mismo el único Ketchum que más o menos se puede encontrar con facilidad son los dos vuestros, ¿no? En el baño, les quiero decir. Para nosotros, porque tenemos, o sea, no podemos decir nada, porque tampoco ya no lo sabemos tal, pero sí que es cierto que es un autor que nos gustaría, que si podemos, nos gustaría seguir. Sí. Porque sabemos que la gente también lo quiere, o sea, de la chica de al lado, por ejemplo, mucha gente se lo había, o sea, antes de que lo publicáramos y cuando estábamos diciendo lo vamos a sacar, lo vamos a sacar, mucha gente se lo habría leído ya. O sea, es un libro que éramos conscientes de decir, es que, o sea, yo qué sé. Pero también hay mucha gente, o que se lo quería releer, pues porque no, ¿sabes? No lo tenía el libro, pero también releerte lo son ganas, pero yo qué sé. O mucha gente que tenía mucha curiosidad porque mucha gente le había hablado de él, pero no podían, no podían contarlo, ¿no? Entonces, eso pues, pues sí, eso lo tenemos. Claro. Es cierto, creo que se puede decir que hay cierta reivindicación ahora de estos autores que estaban considerados, pues, un poco toda la generación del Splatterpunk, ¿no? Que estaban considerados como un terror de baja estofa y ahora se ve que detrás de toda esa violencia y toda esa provocación, pues, por supuesto, había, pues, eso, gusto por la violencia y por la provocación, obviamente, pero también había algo más, ¿no? Sí, es que es curioso, o sea, iba a decir, voy a volver otra vez a James Herbert porque yo, o sea, firme defensora de James Herbert también, pero con las ratas es que pasaba un poco lo mismo, o sea, es decir, las ratas es ratas que se comen a la gente, vale, eso es así, es súper divertido. Muy guay. Es súper guay, o sea, estás, es como... Cero pegas, ¿sabes? Muy gráfico, súper gráfico, pero es muy entretenido, es un libro súper entretenido, pero James Herbert aprovecho ese libro también para hablar de, o sea, mira cómo está Londres después de, ha pasado nada, o sea, se ha acabado la guerra, la segunda guerra mundial hace 20 o 25 años y seguimos, fatal, hay personajes que eso, que son personajes que están todavía afectados, la pobreza que hay, como ciertas zonas del East End de Londres estaba que daba una pena porque el precio en esa zona, entonces dices, vale, sí, ratas que se comen a la gente, pero si rascas un poquito más, al final son autores que también quieren, o sea, que se quieren expresar de cosas que les importan y si nunca se encuentras, no digo que se pasen todos los libros, a ver, que a la vez hay sangre por la alegría, ¿sabes? Pero yo sí creo que lo mismo que hay autores que expresan, pues bueno, los dramas humanos a través de un ensayo de esto que se considera alta literatura, bueno, pues hay muchos escritores de terror que tratan los mismos temas, pero desde el tema de terror, o sea, somos seres humanos y nos afectan las cosas y cada uno, pues queremos, tenemos como nuestra vía de expresión, ¿no? Y eso está ahí y los temas están ahí, lo mismo que Nadia en Ella dijo destruye y en su relato de forma condensada, pues habla de su experiencia, que además ella lo ha dicho en muchas entrevistas, de su experiencia y de su drama también personal, la muerte de su padre, sus propias inseguridades la refleja ahí, pues ya es que Chun habla de los problemas que hay en cuanto a ser rebaño o hacer caso a los adultos y... Y la verdad es que le dan miedo a él, que es lo que, o sea, hay un epílogo en la novela de cuando el proceso que tuvo al escribir la chica de al lado, y dices que a mí esta gente me da mucho miedo, o sea, me cabrean mucho y esta gente que existe, esta gente que le ves que tiene la pilada vacía, que puede ser tu vecino, pues me dan mucho miedo y entonces hizo... Sí, además, Jack Ketchum no es un autor de monstruo o de fantástico, es un autor que sus personajes son todos los reales y su violencia es real también, o sea, nada más tienes que ver las noticias. Sí, está claro, bueno, todos los que somos aficionados a la literatura de terror lo sabemos, ¿no? Pero que no está a veces mal recordar lo obvio que es que al final las historias de terror también hablan de personas y de lo que les preocupa a las personas y por tanto por muy fantástico que sea lo que cuentan, están hablando también de las cosas que les preocupan a la gente, ¿no? Eso es obvio. Sí, hay que romper una lanza, nosotras somos muy pesadas con eso, pero nos queda otra, nos dedicamos a esto, pero es que de verdad que sí, o sea, que hay que dejarse de historias, de que hay el terror que es menos o que... no, hombre, que no. O sea, que a ver, que yo también siempre digo lo mismo, que yo defiendo también el entretenimiento por el entretenimiento, o sea, es así, punto, pero que ya vale, que es que se escriben cosas, sí, es que sí, porque se escribe, o sea, está todo, o sea, yo creo que casi todo nuestro libro, no voy a decir todo, que... o sea, de que están realmente, o sea, que son autores que escriben muy bien, o sea, que tienen un... o sea, que es una literatura que dices, a ver, o sea, que están muy bien, o sea, que no es que digas aquí cuatro cosas para provocar efecto y que hay miedo y que no es por nada, pero es que el terror también necesita su arte, o sea, para realmente crear una atmósfera, crear un sentimiento y crear un malestar y crear un terror. Claro, lo que pasa es que, claro, ya no me refiero solo a que en la portada del resumen de los mejores libros del año de Babelia es complicado que salga uno de terror, o sea, que entre la alta literatura se destaque el terror. Bueno, este año, este año estará nuestra parte de noche de Maravilloso. Exactamente. Es estupendísimo. Es estupendísimo. Es maravilloso. Es maravilloso. Una maravilla. Y nos alegramos muchísimo. Efectivamente. Pero me refiero que no solo a eso, sino que incluso dentro del propio terror, y eso es algo que creo que os honra a vosotras que publicáis como terror, terror literario, por así decirlo, pero también terror de Jack Ketchum, que es como el terror más brutal y más rápido y más teladero. Sí, porque terror literario, eso lo tenemos que acuñar. Sí. Te lo vamos a robar. No, me refiero a terror que gana premios, terror más, en fin, si sabéis de qué estoy hablando. Sí, efectivamente, pero es que al final, o sea, si tú te estás leyendo, o sea, una cosa que, esto ya es cada cual, los gustos de cada cual, pero porque puedes tener ratos que dices, quiero leer algo como que más, no sé, como que me llene un poco más, y a veces dices, es que me lo quiero pasar bien, o sea, y quiero un rato de, venga, ¿sabes? Y entonces, a veces, por ejemplo, te coges Joyride y dices, venga, ¿sabes? No, a ver qué, y entonces eso está, o las ratas, o yo dije, y eso está bueno. A mí me pasó también que después de todo el trabajo con las chicas de al lado, que claro, te lo leí, te lo leí, te lo leí, te lo leí, y dices, por favor, ya, no puedo leerlo más. Me volqué en la Señora Vistoriana, y llevo como un mes y medio leyendo Señora Vistoriana, y al principio fue como, qué agradable encontrarme aquí con este paisaje, todo así, la niebla y el fantasma, y esto, era como una especie de volver a casa, ¿sabes? Una sensación de decir, de, qué adúntico, qué majas son, qué inocentes, qué inocentes. Es que son muy inocentes, sí, bueno, que inocentes que me encuentro yo en la sombra de la pared y a lo mejor me cago viva, pero sí que es cierto que es una sensación como acogedora. Exactamente. Muy bien, pues, bueno, pues si os parece, vamos a ver si a alguien le apetece preguntar algo, que no somos demasiados, pero quizá haya muchas dudas. ¿Alguien le apetece hablar? ¿Tenéis ahí un iconito de una mano? ¿Podéis darle? La sombra quiere echarnos. No sé muy bien si tengo que desilenciar. Pero se puede desilenciar el mismo, ¿no? A lo mejor lo estaba haciendo en plan de ejemplo. Ah, bueno, no, efectivamente, puede que lo esté haciendo en plan de ejemplo. Bueno, pues, si alguno de los... Si no, no pasa nada. Si no, no pasa nada, si nadie quiere decir. Una cerveza y ya. Cada uno en su casa se puede tomar una cerveza. Bueno, pues, pues, pues nada, no parece haber dudas. Pues, oye, espera, dice la sombra. Espera. Es que igual no le funciona el micro. Ah, oye, que está ahí con... Ahí está, Jonathan. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. No, 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 que es que antes estaba intentando que funcionara. Gracias. Como funciona lo de la manita. Que si queréis solo tenéis que darle al icono, sale la manita. Se quita la manita. Y así os da. Veo que Gata Bagabunda... Sí, Gata Bagabunda agradecido por el chat, sí. Muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Y yo lo que quería era aprovechar para dos cosas. Primero, para una vez más reivindicar Baxter, que aquí lo que habéis sacado este año yo reconozco que me ha gustado mucho. Me ha parecido muy original. Y me parece que además es un poco, por un lado regresa a esa línea de la rata y por el otro lado tiene también esa brutalidad un poco de la que habláis antes de una manera completamente inesperada. O sea, uno piensa esto del perro y piensa en cujo. Esto no tiene nada que ver. Sí, no. Pero realmente lo que quería que habláis vosotras, no voy a deciros vuestros preferidos, porque yo sé que esto es como los niños, no se puede decir, pero esos libros que creáis del catálogo que quizá no han tenido la acogida, no han tenido suerte, no han tenido... Yo sé que habéis publicado además cosas muy variadas, desde más noventeras, como Posercero, a un autor trans, como puede ser Popi Z. Hoy Popi, Popi, yo ahí tengo que romper esa lanza, porque sí que es verdad que Trazos de Sangre, pues hombre, no funcionó tanto como no se hubiera gustado, también como no se hubiera gustado. Y a mí es un libro que me encanta, es un autor que me encanta y todo sale a poco. Además recuerdo que cuando os conocí por primera vez en persona hace ya un montón de meses, puede que fuera la presentación del pescador, ¿no? Sí, otro gran libro. Otro, un librazo, pero recuerdo que ya hablabais de Popi como algo que queríais publicar, o sea, que ya erais muy fan de Popi. Sí, sí, yo desde hace bastante, o sea, a mí me gusta mucho, pero bueno, yo qué sé, yo invito a la gente a que se animen. Y además es literatura de terror de los noventa que está un poco olvidada y que hay cosas muy interesantes como Popi Z. Sí, y el otro es también Cero, que ese libro es excepcional. A mí sigue siendo mi favorito, o sea, bueno, eso es un poco como elegir un hijo porque la verdad que, o sea, yo que sé, hay un todo, pero Cero para mí también siempre está bien. Es que además ella es tan maravillosa y encantadora que encoja, es fantástica. Y después de sacar Cero y otras cosas que escribió también, se puso a escribir para niños y adolescentes. Pero bueno, Cero es que también, ¿cómo te puede meter en esa atmósfera de suciedad y de frío y de todo pegajoso? Y es un estilo muy particular de escritura, es un estilo súper extraño, pero que también te va llevando ahí como, o sea, que te crea una, yo creo que es el libro, para mí es el libro más atmosférico. De realmente decir, el libro se me está pegando. Sí. Y es así. Como la sábana. Como la sábana. Bueno, pues nada, yo encantado de hablar con vosotras, como siempre. Y nada, solo decirle a la gente que compre vuestros libros, que son estupendos, que no se falla con ninguno del catálogo. Y bueno, gracias a La Sombra y Elfímera. Elfímera. Sí, el tope. Y nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Eso, a cuidarse. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muy bien. Podemos ir ya. Que está Jonathan diciendo lo de la bolsa. Que no se te oye, Jonathan. No se te oye. No se te oye. No, no sabemos. Perdona, creo que si me ha olvidado esta mañana enseñar la bolsa, lo enseño ahora. Ya sabéis que estamos todavía, que está hasta el día 20, o sea que todavía tenéis, no sé qué día es hoy, pero quitando eso. 12. Una semana y un poquito para pasar por Elfímera y conocer estas 30 pequeñas editoriales, conocer las librerías y todo eso. Y muchas gracias a vosotras por haber estado aquí y a Tones por habernos echado una mano en mover todo esto. Y ya nos veremos en la librería antes o después. Sí, antes o después. Bueno, pues, venga, hasta luego. Adiós.